La nómina de convocados de la selección mayor de fútbol de Costa Rica para los partidos amistosos de Guatemala. Estamos siendo muy claros en el sentido de los amistosos de Guatemala porque terminados los dos partidos de amistosos de Guatemala se replantea la nómina de convocados por múltiples razones. De pronto por algunas lesiones, de pronto porque tenemos que dejar solo 22 jugadores, aquí vamos a convocar 28. Se convocan 28 porque tenemos alguna dificultad con si hay 7 jugadores que no pueden venir al primer partido. Entonces estamos completando la nómina para el primer partido y después debido a los reglamentos FIFA no hemos podido tener todos los jugadores. Porteros, Keylor Navas del Levante, Patrick Pembre, Tronalajuelense, Daniel Cambronero Herediano. Defensas, Carlos Johnson Libre, Michael Maña Chivas, Roy Miller Red Bulls, Heiner Mora Jonefos, Giancarlo González Valerenga, Dismar Acosta Libre, Vaya Novia Bupenaje, Porfirio López, Filadelfia Unión. Peñocampistas, Randall Asofei Falke, Glenn Birligui, Michael Barrances Alisson, José Miguel Cubero Herediano, Yeltsin Tejada Zapriza, Eduardo Valverde Cartaginés, Néstor Monge Pérez de Ledón, Keylor Soto Pérez de Ledón, Pedro Leal Sénica, Rona Igualas, Portland Timbers, Celso Borges Aiká, Randall Brenes Cazarlancar, Mauricio Castillo Zapriza, delanteros, Joel Campbell Lorien, Kenny Coveningan de Gainer Tori, Oscar Rojas Herediano, Álvaro Sánchez San Carlos y Álvaro Sojerío Real C. Esos son los 28 jugadores. Al otro día del segundo partido contra Guatemala, haremos un replantamiento de la nómina para dejar, creo yo, 22-23 jugadores. Muchas gracias, don Jorge Luis.